Bueno, buenos días, señor su servidora María del Carmen Galindo Plata, María del Carmen Galindo Plata, hablando en plata, pues señor nada más agradecerle el acompañamiento de mis padres, hoy anoche a las 10.45 fue su encuentro con Dios y con mi madre, fue un hombre señor, honesto, el legado que nos deja a seis hombres y a una mujer su servidora es único señor, la verdad, la honestidad, siempre señor con él, un hombre tan previsor, dejó todo señor en paz, estamos tristes don Héctor, pero muy contentos porque ella se fue con mi madre, su encuentro con Dios fue anoche a las 10.45, gracias señor por el acompañamiento que tuvo usted para con mis padres, yo radico en Brownville, Texas, pero me vine hace dos semanas para acompañarlo, señor murió, solo cerró los ojos, hace una semana me dijo, el día que yo me vaya, Carla, habla, dile a Héctor, que me acompañó durante muchos años, gracias, gracias don Héctor, muchísimas gracias, solo le quería yo pedir que si es posible y si lo conocen, es una canción de Ferrusquilla que a mi padre le encantaba, solo me sé unas cuantas, unas cuantas frases que decía, en un libro los dioses escribieron, las cosas buenas y las malas que vendrán, y destino por nombre le pusieron, y es la ley del más fácil, ojalá y la tenga don Héctor, porque también su vals con sentido, era de los hermanos Michelle, como nunca, aquí la buscamos, siempre, le decía siempre, te quiero como nunca, me siento feliz como nunca, algo así don Héctor, no lo recuerdo bien, pero es una especie de vals que cantaban los hermanos Michelle, Dios lo bendiga don Héctor, de veras, con el corazón en la mano, con los siete hermanos, le damos las más cumplidas gracias, gracias, gracias don Héctor, muchísimas gracias, señor, lo dejo porque ya llegó el servicio funerario, muchísimas gracias señor, que Dios lo llene de las bendiciones que necesite, gracias por esos años. Buenos días, caray, que dolor tan tremendo, y en ese momento, casi casi de la última etapa de su vida, acordarse de ustedes, que le alegraban la vida, que le acompañaban cualquiera que fuera la circunstancia, y de la que atesoraba recuerdos muy hermosos, deben sentirse orgullosos por la forma tan emocionada de su hija y de sus hermanos, y pues nosotros también sentimos ese dolor de perder a alguien del auditorio, tan valioso que nos recomendaba, que nos tomaba en cuenta, y para el que éramos, un testimonio de vida. Él es Carlos González, el Tamagotchi, y para esta familia, que está pasando por un momento difícil, va con todo nuestro cariño, nuestro afecto, y nuestra solidaridad. En un libro, los dioses escribieron, las cosas buenas y las malas que vendrán, destino por nombre le pusieron, es la ley del más allá, aunque quieras escapar a tu destino, si escrito está que seas feliz, feliz será, pero en cambio si el destino te condena, entre penas vivirá, pero en cambio si el destino te condena, entre penas vivirá. Y era solo, serás juzgada, por esa ley del más allá, sin clemencia castigada, por haberme pagado mal, quisiera borrar del viejo libro, las cosas malas que hay escritas para ti, y las buenas, aumentarlas, con las que haya para mí. En un libro, los dioses escribieron, las cosas buenas y las malas que vendrán, destino por nombre le pusieron, es la ley del más allá, aunque quieras escapar a tu destino, si escrito está que seas feliz, feliz serás, pero en cambio si el destino te condena, entre penas vivirás. Pero en cambio si el destino te condena, entre penas vivirás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!